Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas cuatro de oros y el colgado en el tarot. Estas cartas ofrecen perspectivas únicas sobre la situación presente y futura del consultante. El cuatro de oros representa la estabilidad, la seguridad y el apego a las posesiones materiales. También puede indicar miedo a lo desconocido y resistencia al cambio. En el aspecto amoroso, puede señalar una tendencia a la posesividad o la necesidad de control. En el ámbito profesional, sugiere la importancia de administrar recursos con prudencia y evitar el estancamiento. El colgado simboliza la paciencia, la introspección y la necesidad de hacer sacrificios para lograr un mayor entendimiento. Puede indicar la sensación de estar atrapado en una situación o la necesidad de adoptar una perspectiva diferente. En el amor, puede sugerir la necesidad de dejar ir el control y permitir que las cosas fluyan. En el ámbito laboral, puede indicar la necesidad de cambiar de enfoque o dejar atrás ciertas creencias limitantes. La combinación de estas dos cartas sugiere que el consultante puede estar aferrándose demasiado a su zona de confort, resistiéndose al cambio necesario para su crecimiento. En el aspecto amoroso, puede indicar la necesidad de soltar el control y confiar en el proceso. En el plano profesional, sugiere la importancia de estar dispuesto a sacrificarse por el bien mayor y adoptar una perspectiva diferente para alcanzar el éxito. En resumen, la combinación de estas cartas nos insta a soltar la necesidad de control y seguridad y a estar abiertos a los cambios y las oportunidades que se presentan. Solo a través de la liberación de nuestras limitaciones podemos encontrar verdadera libertad y crecimiento. Gracias por mirar.